Hoy te traigo 7 estrategias para desarrollar la intuición. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mari y nuevamente te doy la bienvenida a este canal donde te recuerdo que tratamos temas para tu bienestar de mente, cuerpo y espíritu. Una de las claves para tener éxito en la vida y en los negocios es la intuición. Las personas con gran capacidad para intuir son capaces de guiarse con mucho más acierto por los senderos de la vida. Pero primero te voy a contar sobre la intuición. Se define como aquella habilidad para conocer, entender o percibir algún aspecto interesante de la realidad de forma clara, aún sin la intervención de nuestro escrutinio racional. La intuición nos permite tomar buenas decisiones de forma rápida y efectiva, nos advierte de ciertos peligros y nos ayuda a crearnos una visión más amplia sobre las cosas que nos rodean. Hoy te traigo técnicas y trucos para mejorar la intuición. Existen multitud de técnicas y estrategias para desarrollar esta habilidad para intuir. Hoy te explicaré algunos de los ejercicios más potentes a la hora de desarrollar tu capacidad de intuición. La intuición nos ayuda a tomar buenas decisiones, nos ayuda a resolver problemas, además nos ayuda a ser más exitosos en prácticamente cualquier ámbito de la vida, de forma profesional, académica o personal. Sin embargo, es una habilidad que no suele ser muy tomada en cuenta, y por tanto no se le presta mucha atención desde las instituciones públicas, en ninguna escuela o colegio te van a enseñar sobre cómo desarrollar tu intuición. Esto hace que nuestro sistema educativo no potencie el desarrollo de la intuición, a pesar de los muchos beneficios que tiene esta capacidad para afrontar el día a día. Por eso te traigo 7 estrategias prácticas y muy útiles para que puedas fomentar ese sexto sentido, del que disfrutan las personas con olfato para los negocios y para la vida en general. Va a ser muy complicado que logres desarrollar la intuición si constantemente niegas su influencia sobre tus decisiones diarias. Para mejorar tus habilidades intuitivas, debes empezar por otorgarles cierta credibilidad, lo suficiente como para tener en cuenta las corazonadas que tengas diariamente. Ocurre a menudo, tienes que tomar una decisión importante en tu vida, y uno de los posibles caminos, aunque desde el plano racional parece buena idea, no te genera buena espina. Hay algo en ese camino posible, que aunque racionalmente no puedes expresarlo con palabras, no te genera la suficiente confianza. En este momento, tu intuición te está dando una señal de alerta. Ese camino no parece el más deseable. Es muy probable que te hayas librado de un accidente o de ser atropellado gracias a una corazonada. A una intuición que te hizo pararte de golpe justo cuando un carro iba a arrollarte. No tuviste tiempo para pensar que estabas en peligro. Simplemente notaste algo y evitaste el accidente. Cuando la emoción que nos genera algo o alguien es más bien negativa, estamos ante una intuición. Nuestra voz interior tiene esta capacidad para hacernos notar que hay algo que no nos convence. Es necesario que potenciemos nuestro pensamiento heurístico para lograr que sea capaz de responder eficazmente a las exigencias del día a día. Número 2. Saber diferenciar entre prejuicio e intuición. Cuidado. Los prejuicios no son comparables a la intuición o a las corazonadas. Los prejuicios son ideas preconcebidas. Estas ideas nos hacen tener cierta aversión hacia determinadas personas por su origen étnico, por su religión, su cultura o por su origen social. O bien por algún otro rasgo físico o por su personalidad que asociamos inconscientemente a algo negativo. Debemos intentar diferenciar claramente entre prejuicio e intuición. La intuición debería ser una brújula emocional, pero es importante que logremos distinguir entre emociones e ideas preconcebidas o que nos han inoculado culturalmente. Si nuestra intuición nos manda señales de aviso para que no confiemos al 100% en alguien, debemos tratar de sopesar hasta qué punto esta señal está interferida por ciertos prejuicios y estereotipos que podamos tener en contra de ese tipo de persona y fijarnos de no estar influidos negativamente por alguna experiencia pasada. Número 3. Practica meditación o mindfulness. Todo lo que nos ayude a conocernos mejor a nosotros mismos va a redundar en una mejora de nuestra intuición. Prácticas milenarias de meditación e incluso filosofías como el mindfulness tienen beneficios claros para nuestra mente. Nos hace más capaces de absorber estímulos de información, incluso cosas que antes nos pasaban desapercibidas. Además, estas técnicas de meditación nos reportan un mayor equilibrio emocional. La meditación exige una práctica continuada. No basta con que te pongas a meditar un día y ya está. Hay que entender que es un hábito que requiere de mucha constancia. Pero, ¿cómo practicarlo? Simplemente ponte cómodo en un lugar donde haya pocos distractivos. Pon la espalda recta y relájate. Poco a poco, la ansiedad, el estrés y las preocupaciones cotidianas se irán esfumando a base de una buena técnica de respiración. Aprovecha para escuchar tu voz interior. Esa que está tan íntimamente ligada con la habilidad para la intuición. Con la meditación, también conseguimos desvanecer el estrés. Y es una buena manera de aumentar nuestra concentración y creatividad. Solo tiene ventajas. Número 4 ¿Alguna vez has tenido un sueño lúcido? Seguramente tu respuesta será que sí. Casi todos, en alguna ocasión, hemos logrado dominar nuestros sueños mientras dormíamos, pudiendo manejar a nuestro antojo lo que sucedía en él. Esta capacidad para controlar nuestro inconsciente durante el sueño puede ayudarnos a ser más conscientes de la realidad y, por tanto, aumentar nuestra intuición. Pero te preguntarás, ¿cómo tener sueños lúcidos? Justo antes de dormirte, cuando estés reposando en la cama, piensa y reflexiona sobre aquellas cosas que más te han llamado la atención durante el día. Intenta dar respuesta a aquellas preguntas que quedaron sin responder o a las intenciones de las personas con las que has compartido algo. Esto va a lograr activar tu imaginación y estimulará a tu inconsciente para que empiece a pensar de forma creativa. No es algo muy frecuente, pero si sigues este paso, es más probable que logres tener sueños lúcidos. Al despertar, no olvides anotar en una libreta el contenido de tus sueños y juega a darle una interpretación personal. Número 5. Una técnica muy curiosa. La visualización de paisajes. Hay muchas técnicas muy potentes para desarrollar la intuición. Una de ellas es la visualización. Te cuento cómo funciona. Primero, debes cerrar los ojos y centrarte en tu respiración. Acomódate y trata de encontrar un espacio agradable. Número 2. Prueba a visualizar un paisaje que te transmita seguridad y buenas vibraciones. Obsérvalo con atención e intenta reparar en todos los detalles existentes. El aire, los aromas, los detalles, colores. Guarda en tu memoria todos los detalles posibles. Número 3. Respira pausadamente y en profundidad y vuelve a abrir los ojos. Seguramente notarás que te sientes mucho más a gusto y además habrás mejorado tu intuición, sobre todo si practicas esta técnica habitualmente. Número 6. La visualización de cuerpos geométricos. Número 6. La visualización es la clave a la hora de mejorar nuestra intuición. Esto ocurre porque nos permite acceder a ciertas habilidades conjuntivas relacionadas con nuestra capacidad para anticiparnos y describir la realidad. Nos ayuda a integrar información y a crearnos un mapa mental sobre la realidad. La visualización con cuerpos geométricos nos permite estimular nuestra inteligencia visual y espacial, que también está relacionada con nuestra creatividad. La técnica es la siguiente. Número 1. Cierra los ojos e imagínate una pantalla blanca justo enfrente de ti. Número 2. Intenta imaginar que en esa pantalla aparece un cuerpo geométrico bidimensional. Por ejemplo, un cuadrado, un círculo o un triángulo. Mantén esa imagen visual dos minutos y luego pasa a imaginar otra figura cualquiera. Número 3. Reposa unos minutos y luego vuelve a cerrar los ojos imaginando varias figuras combinadas entre sí. Por ejemplo, un cuadrado dentro de un círculo. Ve complejizando el ejercicio con otros cuerpos. Un cuadrado dentro de un círculo que a su vez están rodeados por un inmenso triángulo. Número 7. Desarrolla la empatía. La empatía es esa cualidad mediante la cual podemos ponernos en el lugar de otra persona, entendiendo y solidarizando con sus circunstancias y opiniones. La intuición también nace de esta habilidad para interpretar correctamente las emociones y sentimientos ajenos. Puedes practicar esta habilidad intentando intuir qué está pensando o sintiendo otra persona. Si tienes la suficiente confianza con ellos, les puedes preguntar si estabas en lo cierto. Te vas a sorprender de lo sencillo que es, de forma intuitiva, adivinar el estado de ánimo de alguien. Si te gustó este video y quieres saber de otros temas, regálenos un like y suscríbete. También comparte con otras personas para ayudarnos a crecer. Y activa la campanita para activar las notificaciones. Muchas gracias por ver.